por cierto que ayer hubo un programita bastante caliente en el chiringuito porque pedrerol volvió a traer información de erlin haaland y aquí es ya voy a hilar una cosa con otra donde vienen mis frustraciones y probablemente las de carlo ancelotti también resulta que pedrerol en este clip que por supuesto no puedo reproducir comentaba que en el real madrid no ven del todo claro hacer una gran oferta por haaland porque no ven que haaland sea tan estrella mundial como mbappé y yo tuve que reprogramarme el tweet el tweet el tweet otra vez el vídeo el tipo con queréis llamarlo porque no terminaba de creérmelo es decir que todavía ahora en 2023 siendo haaland el máximo goleador de la premier siendo el máximo goleador del dormund apuntando a batir todos los récords en el real madrid todavía consideran que haaland no tiene el corte de estrella mundial que si por ejemplo tiene mbappé yo de verdad que me pinchan y no sangro no me puedo creer como el mejor finalizador de este planeta no es considerado estrella mundial me parece una auténtica barbaridad una auténtica salvajada y no me puedo creer que un tío de 1.93 noruego vikingo madridista puro y duro no sea el objetivo número uno del real madrid después de haberlo sido y haber estado muy cerca de hacerlo por cierto que añadía pedrerol que el real madrid decía están convencidos de darle 40 50 millones pero no creen que a haaland se le debiera dar tanto porque no tiene ese corte de estrella mundial a mí de verdad me hacían flipar en colores porque si haaland no tiene corte de estrella mundial déjame decirte que no lo tiene nadie mbappé es un grandísimo jugador tiene quizá por fútbol podría ser más recursos en el sentido de que haaland quizás sea nada más que un rematador pero es que hay que ser rematador también hay que ser finalizador hay que tener olfato de gol y hay que poner el gol vale que es de lo que se vive del gol no lo olvidemos que aquí ya hemos llegado a un punto en el que nos creemos que no sé se vive del aire o lo que sea se vive del gol se vive del gol acordémonos se vive del gol hagamos la oferta por haaland es el único jugador que merece la pena ahora mismo os lo digo yo